Hola que tal amigos de Floatisero, bienvenidos una vez más a Floatisero, tu canal de noticias con Float Y si señores como están viendo aquí en la miniatura vamos a hablar de El Polacán y también de Tempo, una guerra de nunca acabar Y como dice ahí el titular, la tiradera ya está lista, la tiradera ya está hecha y lo confirma quien nada más y nada menos que El Polaco Que bueno ya nosotros más o menos te lo habíamos dicho hace bastante tiempo en un live que hicimos con los duros, con los duros Pero vamos a ver de hecho todas las publicaciones y hay varias cositas que el mismo Polaco de hecho responde a un seguidor Por qué todavía o por qué nunca se ha tirado con Residente, eso y muchas cosas más Así que vamos a empezar de una vez con estas publicaciones que podemos ver de El Polacán Vamos a leerla de abajo hacia arriba y de hecho déjame ponerlo un poco más grande para que la puedas apreciar Como te dije alguien le escribe Pola, Kiko, que obviamente se refiere a Tempo Se tardó un año casi en contestarte la tiradera y los fanáticos de él quieren que tú le contestes en 24 horas Los cabras que se mamen un bi y que sigan esperando y bueno él manda ese emoji Y luego alguien le dice Kiko, que ya saben que es Tempo, se demoró 9 meses en aprenderse la tiradera que le escribieron Y ahí se ríe, luego dice Ni que barría, lo que hizo fue pasarle el mapa a la sangre de mi masacre Ni que barría, wow, ahí le mandó ese fuego ahí Y luego dice, tantas cosas lindas cabrón, que súper calidad que pudiéramos estar creando y dándoles a nuestro fan de tantos años Y sus maldita inseguridades, celos, avaricias e envidia nos tienen a cada uno por su lado comiendo mier Wow, ahí no sé de hecho si está hablando de que, bueno, mucha gente se ha metido entre él y Lito Y por eso tampoco hoy en día están juntos y pudiesen en algún momento, no sé, volver a grabar otro tema con Tempo No lo sé, pero ahí no queda todo, como te dice, ahora vamos a ver, como te dije, ahora vamos a ver Aquí donde él confirma que la tiradera ya está hecha Sí señores, eso es nada más que él le dé el botón y eso sale Así que, chequeate estas publicaciones que hace ahí el Polacan Donde dice, de nuevo vamos a leer de abajo hacia arriba, ponértelo un poco más grande para apreciarlo Y dice, ¿se acuerdan cuando guerrí con Arcángel? Que le dije, ya estaba hecha Lo que pasa es que yo la saco cuando me salga de los cojones Luego alguien le dice, haces bien Pola, escuchando bien la de Tempo no es la gran cosa Nadie le prestó mucha atención a Kiko Porque por más producción que le metió, no logró el knockout que buscaba Para mí, sigues arriba Y dice, sí bro, lo mismo desde tres cuentas fantasmas Andan pidiendo respuesta y eso da penita, man Por aquí le dice también, nombra un palo de Polaco solo Y escribe, coge todos nuestros éxitos y sácales mi parte a ver si van a seguir gustándoles Sanganón, wow, ahí le manda fuego a ese y que fanático que le escribió eso Por eso, te dije que la parte que leímos al principio Pudiese ser que él quisiera que hoy en día estuvieran más bien juntos Bien sea Lito y Polaco, quizás no como un dúo Pero sí que pudieran grabar un disco de repente O también los tres mosqueteros, Lito, Ceja y el mismo Pola Y también a su vez uno no sabe que vuelva a arreglar con Tempo y se monte Y recuerden que hemos visto que esta generación cuando se unieron fue que explotaron Más bien la generación del Polaco De Tempo todos ellos estaban, era enemistado y eso era tiradera, tiradera, tiradera Y bueno, hoy en día lo disfrutamos ¿Recuerdas que te dije que íbamos a hablar de lo de Residente? Bueno, aquí chequeate esta publicación que le escriben lo siguiente y le colocan Deja la roncadera, mi hijo, te barrieron en una cadena Fue el pago de tu contrato Y te tengo cuatro, y te tengo en cuatro haciendo el paso de Anita hace rato Bueno, esta es parte de la tiradera de Tempo Y él le dice, ja, 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 y el que lo escribe como si la barra estuviera cabrona Luego alguien le dice, las cosas como son, cabrón Tempo le metió once y salió y te pasó por el lado Bien fácil, ¿cómo es posible eso? Responde, ¿qué pasó que no te sale en barra después de la barría que te dio el Tempo? Y luego dice, me paso por el lado sobando bichos Bueno, ahí cuando le dice que le paso por el lado Fue los once años que hizo Tempo preso Y chequeate acá arriba, vamos a ponértelo un poco más grande Para que veas que fue lo que yo te dije de Residente Donde alguien le dice, ¿por qué Polacán nunca se midió con René de Residente? Y él le responde, porque René nunca me ha faltado el respeto Más, siempre ha sido humilde con todos Bueno, ahí está dejándolo bastante claro Diciendo que una tiradera entre Residente y Polaco no va a pasar Porque de hecho le está diciendo que más bien siempre ha sido humilde Y ha sido bien con todos A pesar de que ha tenido su diferencia, por ejemplo, con uno que guerrió También fue con Tempo Pero ahí no queda todo Porque el Polaco también sigue y manda a fuego A pesar de que también felicita a los nuevos talentos como John Mico, John Chimmy y todos ellos Chequeate de abajo hacia arriba nuevamente Vamos a ponértelo más grande para que lo puedas apreciar Y aquí dice lo siguiente Estos chamacos, John Chimmy y John Mico Están zumbando en la nueva apretó Luego dice Uno se levanta satisfecho después de un día de trabajo Y mucho sexo con la baby Y el primer mensaje que encuentro es el de un fan de Kiko Gracias por tenerme tan presente en sus mentes y corazones, bebecitos Atentamente, el papá de Tempo Y lo etiqueta señores Porque le pone el papá de yo soy Tempo Y ya por último coloca Yo me imagino cuando me leen Mira lo que subió el jodio cabrón y este Voy a contestar Pero primero voy a poner jaja para verme burlón Y no sepa que lo odio Y aquí dice Ayuda a el que sea No se le diga a nadie que lo ayudaste Esa sensación es cabrona y casi eterna Y por último dice Llámenme viejo anticuado o como les dé la gana Pero prefiero mil veces fumar en hoja de Philly Que en los Malt Paper Essos Y bueno ahí está entonces todo lo que dijo Polacán Te lo puse ahí en arroz y habichuela Como dicen mis panas de Puerto Rico Te puse lo que dijo Que la tiradera ya está lista y ya está hecha Como lo dijo en algún momento con Arcángel Que no va a haber ninguna tiradera Y también respondió porque nunca se ha tirado con Residente Y que sigue diciendo que él piensa que Todavía la tiradera O sea no ha sacado la tiradera Porque la tiradera de Tempo no estaba O no ha estado en los niveles que él cree Ahí está más o menos el resumen del principio A todas estas que siempre Tempo es muy activo en las redes Me ha parecido raro que hasta el momento de grabar este video Me ha colocado una Su última publicación es esa que estás viendo Cuando sacó el tema de Sisi Que fue hace aproximadamente una semana Y dice que ¿Qué quieres tú? El duro Sisi Un día a la vez El Dios es bueno Y bueno ahí coloca varias músicas Por cierto yo si veía que en estos días Hizo como un live Estando también con Ghetto y Gunstang Que según él iba como que a volver otra vez A meterle mano a lo que es el Buddha Family Por ahí también escuchaba José Vicente O Vicente Saedra Que también como que pudiesen estar trabajando algo por ahí No lo sé pero yo te estoy dando esos daticos Que cuando tenga ya la confirmación Yo te lo traigo aquí Y para finalizar y no irnos con toda esta mala vibra Vamos a leer a Ejalito MC Cassidy Que siempre nos deja un mensaje bien positivo por su parte Y aquí está y coloca Llega el punto de la vida en donde no esperar nada Te trae más bendiciones que la que en realidad te mereces Deja a los que hablen que este lado todos somos sordos Oye, échate pa' acá A mí que nadie me diga cómo yo tengo que vivir mi vida Y cuando les digo eso no me malinterpreten Sí Existen leyes Existen mandamientos para la raza humana Que solo busca equilibrar la convivencia entre nosotros los seres humanos Pero después de ahí Todo cae sobre ti Tus acciones son las que impactan tu destino Por eso yo creo que llegó un momento en mi vida En la cual me importa un carajo Lo que opina este Lo que opina aquel Y mucho menos lo que opina aquel huele bicho Que se la sabía toda Y nunca logró un carajo Hoy comprendo que el arte de amar Es la facultad de amar sin ser amado De dar sin esperar nada a cambio Y eso me hace feliz Bien feliz Bueno señores ya está casi la noticia del día de hoy Espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado Dime que piensas ahí de que Polacan ya tiene lista la tiradera Y bueno por supuesto cuando salga le vamos a hacer una video reacción Así como también se la hicimos a El Tempo Por cierto que no lo dije Team Tempo tres candelitas Team Polaco las tres urnas Y que el Flow los acompañe Comparte este video con tus panas Primos, hermanos, novias, amantes, esposas, amigas Primos con todo el mundo Recuerda suscribirte, regalarme ese like Pon ese botón azul Y que el Flow los acompañe Suscríbete